Epa, compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario y también soy marxista, asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, bienvenido a la hojilla. Hoy estamos desde el despacho del ministro de Agricultura y vicepresidente sectorial de Economía Productiva, Wilmer Castro Soteldo. Lo primero que tenemos que hablar, ministro, buenas noches. Gracias, Mario. Primero, lo primero. La reciente, el anuncio por parte del presidente de la República del nuevo incremento de salario. Sí, fíjate, creo que primero me importa destacar que el compañero presidente hace estos anuncios en un escenario bien interesante para nosotros, que se enmarca en primer lugar en una guerra económica que ya el pueblo venezolano ha venido comprendiendo con mucho mayor profundidad, pero sobre todo el sector productivo que dudaba que existía guerra económica en el país ha vivido en carne propia los rigores de esta guerra, que en la medida que pasa el tiempo, por supuesto, se acrecenta porque el enemigo no tolera que haya un pueblo rebelde y irreverente que ha decidido construir su modelo y ha visto resultados positivos en ese modelo. De lo contrario, Mario, no llegásemos hasta este estudio esta noche a conversar sobre esto. Eso es lo primero que hay que dejar bien claro. Hubo un sector productivo, Mario, que se incorporó en esta feria, que fue un 40% superior al del año pasado y que en ese escenario de más de 300 empresas, 360 empresas, el presidente lanza anuncios de protección al pueblo consumidor y conmina a ese sector productivo al cual le hemos dado un sinnúmero de facilidades como créditos con tasas preferenciales, aperturas para que puedan importar sus bienes de capital, su materia prima. El Estado ha traído materia prima para distribuirles y que ellos produzcan allí, que es una medida en conjunto. Allí lanza el incremento salarial para la masa laboral, para la clase trabajadora, pero también lanza el incremento de ingresos a los pensionados y al sector más vulnerable de nuestra sociedad, nuestras mujeres embarazadas, nuestras madres, el programa Madres de la Patria, Hogares de la Patria. Es decir, un conjunto de medidas que por vía de instrumentos creados por esta revolución, como el carnet de la patria, como los sistemas de pago digitales, el acceso a la tecnología que llega ahora a la gran mayoría de los... Hay un 95% del país que tiene recepción de servicios de tecnología de Internet, que es una cifra que poco se dice y que pocos países en el mundo la tienen. Pocos países tienen. Pocos países tienen. Que eso para nosotros es fundamental. Y el resto es llegar al 100%. Se lanza un incremento, Mario, que, si me ayudan con la cámara que está acá, que está por el orden del 95%. El ingreso mínimo legal para la protección del pueblo incrementó en este porcentaje aproximadamente. Aquí tenemos el salario, como pasó de 390 a un millón. Tenemos el bono de alimentación o tique alimentario, que también se incrementó de 915 a un millón 555. Eso nos da dos millones 555 mil 500. Salario mínimo. Salario mínimo. Este salario mínimo, Mario, con toda seguridad, va acompañado de los programas de protección que el presidente también implementa. O sea que no hay en Venezuela un trabajador que realmente solamente perciba este salario. Exacto. En esa familia tiene que haber una madre que recibe un bono soberano. Hay una madre que recibe algún programa de los que la revolución política. Los pensionados que están 100% pensionados. Hay un pensionado que seguramente está allí también en ese hogar. Hay un niño que seguramente le llega el plan Chapa Juvenil o un joven. Es decir, este... Y también el CLAP que le llega. Esa es una base mínima que está ingresando de manera formal a ese trabajador. Eso por un lado. Hay un sistema de distribución que tú lo mencionaste ahorita, que es el CLAP, que está llegando a más del 30% de la población. Nosotros, para tener una idea, el sistema de distribución más grande que existe en el país es la Asociación Nacional de Supermercados y Abastos, que es ANSA, que abarca un 30%. Bueno, ya el sistema CLAP superó ese 30%. El compañero Maduro, el presidente Maduro, ha ordenado que lleguemos a 5 millones de hogares. 5 millones de hogares para una población de 7.800.000 hogares, 7.800.000 familias, es mucho más del 50%. Debe ser un 52, un 53% por lo menos. Pero no solo eso, Mario. Que, como ya lo explicaba el presidente en la clausura de la Expoferia Venezuela Potencia, el CLAP no solo va a llegar a la población vulnerable del país, sino que va a llegar a la clase media también. Pero no solo va a llegar a la clase media, va a ser un CLAP ampliado, que él llamó CLAP más integral, que tenga no solo los carbohidratos que vienen en la bolsa original. ¿También de proteína? Estamos hablando de la proteína animal, que en el marco de la Expoferia Venezuela Potencia, Mario, hicimos una compra muy importante allí en el programa Compras del Estado, que es parte de las políticas económicas también que el compañero presidente viene implementando. Fue una de las políticas más exitosas que durante el gobierno de Chávez se llevó a cabo en materia económica, fue un propulsor, que así le puso el nombre, el profesor Jordani, por cierto, fue quien le puso ese nombre, un propulsor de la economía, que nos permitió alcanzar aquel pico de casi 12 puntos del PIB. Bueno, el programa Compras del Estado se ha activado nuevamente, y en el marco de ese programa, Mario, nosotros hicimos una compra de alrededor de 15 billones de bolívares en proteína animal. Proteína animal que va a ir en los CLAP, va a ir a través de las ferias del campo soberano, y va a ir a través del tercer nivel que el presidente Maduro ha ordenado, que es el tema de las tiendas CLAP. Ya hay incluso sectores de la comercialización de alimentos, el sector de ANSA, sectores de ANSA, que han propuesto la posibilidad de crear centros CLAP. Ahora otras empresas grandes, hipermercados, han planteado la posibilidad de sumarse a este programa de las tiendas CLAP, que se venía haciendo en el marco de una de estas grandes redes de distribución, pero que lamentablemente se había frenado. Ahora nosotros asumimos el compromiso, al igual que ellos, de vender en esas tiendas los insumos que traemos importados, que no se generan en el país, la materia prima para procesar lo que sí podemos hacer en el país, porque hay capacidad instalada, de forma tal que ataquemos por tres bandas, como se dice, por la bolsa CLAP convencional, una bolsa CLAP ampliada, que va a llegar a más familias, por el lado de la proteína animal, que va a contemplar huevo, leche, queso, carne de cerdo, carne de pollo, carne de pescado, carne de res, en unos empaques especiales que estamos elaborando, y el tema de las tiendas CLAP, que pueden tener también, además de las hortalizas, la verdura. ¿Dónde está la feria? La feria del campo soberano. La feria del campo soberano. Que la venimos haciendo, el presidente nos dio una meta de hacer una feria por parroquia, que son alrededor de 1.300 parroquias que hay en el país. Bueno, estamos tratando de que eso vaya de una vez al mes, que pueda ir dos veces al mes, y llegar a un estadio ideal, que sería ir una vez por semana. Es decir, estamos hablando de 1.300 ferias en el campo soberano, semanal. Eso, en materia de volumen de alimentos, estamos hablando de casi 96.000 toneladas, 96.000 toneladas mensuales de alimentos que tendríamos que estar distribuyendo en todo el país. Es una gran meta, Mario. Es una gran meta que nos estamos proponiendo. Y hay una periodista... Esa es realmente, Wilma, la economía real. Es la economía real. Es la economía real, porque es la que va abordando y cumpliendo con todo el trabajo, que es llegarle a la familia venezolana. No es la economía real que se está tratando de implementar por otro lado. Es un poco aportando a la respuesta que el compañero presidente le daba a una de las periodistas que asistió allí a la hemorferia venezolana potencia, Mario. Que, bueno, ella le preguntaba que cómo íbamos a hacer para combatir esa especulación. Ajá. No hay duda que la especulación, en primer lugar, tiene un elemento cultural que es importante tenerlo presente, ¿no? Y es con la base de la elevación de la conciencia el primer eje de ataque que nosotros debemos enfrentar el carácter especulativo de esta guerra, ¿no? Repito, una guerra que ya el pueblo venezolano la internalizó y sabe cómo combatirla. Ha venido creando sus propios mecanismos, lo que llama el presidente Maduro, su propio metabolismo para desarrollar la red de distribución, simplemente pues que le ha añadido un componente especulativo que es importante frenarlo. ¿Cómo frenamos ese componente especulativo que puede asumir rasgo de componente cultural? Con producción, con la producción, facilitando los procesos productivos en todas las áreas. Los encadenamientos productivos, que es un elemento que se ha venido dando como consecuencia de esta crisis. La gente dirá, y el presidente lo señaló también ahí, pero es que esta crisis ha espantado a muchas empresas, que tenemos un parque industrial cerrado. En parte, es cierto, hay algunos sectores de la economía, del sector productivo, que indiscutiblemente frenaron su producción, que fueron esquemas productivos que se sostenían sobre la base de la especulación del dólar caribe. Sin embargo, hay otro sector que sí utilizó de manera adecuada esa divisa, que sí sembró los hierros que tenía que sembrar en el país, que incrementó su producción y que ahora, sobre la base de la ausencia de estos viejos actores que estaban acostumbrados por su ineficiencia, a saldar esa ineficiencia con divisas del Estado, ahora están ocupando esos espacios nuevos actores. Eso es lo que el presidente Maduro decía, la oligarquía parasitaria, que fue la que vivió exactamente las divisas y la convirtió en un arma en contra de la revolución, llevándola al mercado negro. Yo a veces les pongo un nombre un poquito más sutil, ineficiente, diría yo. Como hay algunos actores que vemos en el escenario económico nacional, que aparecen como los grandes eficientes y prohombres en la producción, y resulta que son los que tienen los costos de producción más elevados, los costos de producción más especulativos, ¿me entiendes? Entonces tú no te explicas cómo alguien que es tan eficiente, que se supone tiene todo un encadenamiento productivo, va a tener un producto mucho más caro. Y un campesino o una campesina va a obtener mayores rendimientos en la producción y en la transformación de ese insumo, con supuestamente menos capacidad cognitiva, menos herramientas y menos elementos. Decía Dilma Rousseff, en una entrevista que le hizo Correa, que uno de los mitos, hay dos mitos reales, que a través de los medios de comunicación mundiales, pues no estamos hablando nada más de Venezuela, tratan de meterle a la población. Que es, primero, que todos los gobiernos de izquierda son corruptos. Sí. Ese es el primer mito. Y segundo, la eficiencia de la empresa privada. Es así, es así. O sea, que el gobierno nunca puede ser eficiente. Ve todo lo que nosotros hemos hecho en el país para poder solventar ese problema. Pero hay algo más, y lo estábamos comentando antes de comenzar el programa. Ajá. En este país se acabaron las marcas. Es así, es así. ¿Qué posibilidades abre en el sector productivo el hecho de que las marcas ya no sean un factor de importancia? Fíjate, yo lamento, yo no sé si por ahí los muchachos me lo pueden conseguir, y quiero desde aquí expresarle un cordial saludo y un reconocimiento al compañero Luis Medina. Porque es muy fácil, Mario, ser ministro de Economía cuando hay billetes, cuando hay plata y cuando hay... Cuando el petróleo está... Ministro de cualquier cosa, y cuando el petróleo está en 200 dólares o en 105 dólares. Pero fíjate, con el compañero Luis Medina, en el marco de la gran misión, Abastecimiento Soberano, hemos venido batallando fuerte. Y el compañero Luis y nuestros equipos, pues, Fuerza Armada, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Agricultura, hemos venido completando circuitos productivos. Y hemos venido juntando cosas que en un momento, Mario, bueno, por razones de la coyuntura, se desmembraron. Por lo menos plantas de harina o plantas de arroz que no tienen arroz sembrado alrededor, pues, o plantas de harina precocidas que no tenían maíz, que tal. Entonces, o una planta de harina que estaba en tal sitio y el empaque estaba en otro sitio. Ese tipo de cosas que se dieron allí, y gracias a Dios hemos venido como que ordenando un poco. Y el compañero Luis Medina, repito, a raíz de la marca que tú señalabas, de la desaparición de la marca, ha venido conformando un conjunto de productos que ahora van a aparecer en nuestros clubes. Alimentos de Venezuela, alimentos de Venezuela. Ahí vamos a conseguir, yo mediante pronto, compotas, vamos a conseguir arroz, pasta, harina precocida, leche, mayonesa, aceite vegetal, jabones, desodorantes, insecticidas. Que lo estamos produciendo en empresas del Estado. Que estamos produciendo con empresas privadas en alianzas estratégicas. Y que estamos produciendo en empresas mixtas, que se han venido constituyendo con la infraestructura que teníamos instalada. Y que le hemos puesto en marcha, bueno, con tecnología propia. Con el know-how propio. Yo no sé si tenemos por ahí, Oscar, si podemos conseguir el librito de alimentos venezolanos. Vamos a tratar de conseguirlo. Por ahí debo tener yo uno. Eso es bien importante señalarlo. Porque, te repito, son cosas discretas que hemos venido haciendo con la corporación del agro, por ejemplo. Que tiene una producción muy poca, en muy poca escala, porque la materia prima no le llegaba, papá. Ahora no. Agrohueica, a veces, no producía alimento balanceado porque no le llegaba materia prima. Y nosotros le colocamos materia prima a todas las plantas de habas del país. Entonces, ¿cómo es que la nuestra no tenía? Ahora le está llegando la materia prima agrohueica. Ahora agrohueica ha venido integrando grandes, pequeñas de productores que no eran atendidas. ¿A que no las atiende todas? No las atiende todas, es cierto. Porque tampoco es que tiene toda la capacidad del mundo para producir. Pero hemos venido consolidando los circuitos productivos. Una cosa que Chávez siempre nos vivía martillando, el encadenamiento productivo de ese charro. El circuito del café, bueno, desde la fabricación de la taza hasta la servilleta, hasta la torre... El biocontrolador, el biofertilizante, la semillita, la manguerita parrocial. Todo eso tenemos que irlo encadenando. Y es parte, es parte de lo que en esta guerra nuestro pueblo ha venido inventando y retomando. Eso es un elemento. La producción. ¿Cómo atacamos la especulación? Eso que le llega al pueblo todos los días. Primero, bueno, ahí el partido tiene una gran tarea también. Porque esto es imposible hacerlo. El partido, somos Venezuela. O sea, las estructuras. El polo patriótico. Y cuando digo el partido, digo todas las organizaciones sociales de base que apoyan y que no apoyan esta revolución también. Ojo, porque ellos también son afectados. Exacto. Ellos no ganan absolutamente nada acelerando procesos de incremento. Y pueden anexarse a la lucha y al trabajo. Es correcto. Porque es buscando precisamente alimentos para ellos, es buscando todo el beneficio para ellos. Sí, por eso cuando me refiero al partido, hablo en carácter genérico. Porque el partido es la estructura no gubernamental que, bueno, que tiene mayor solidez en el seno de la sociedad. Y en el caso nuestro, bueno, nuestro partido que es el más grande del país, quizás uno de los más grandes de América Latina, tiene una tarea muy importante. Que no se limita exclusivamente a trabajar en el tema de la distribución como lo ha venido haciendo con los distintos sectores aliados. sino también en el proceso de concienciación de nuestro pueblo, de evitar comprar productos de carácter especulativo, de buscar, de evitar caer en la tentación de la especulación, de evitar la disgregación, Mario, que esto es importante, la disgregación social. Que es allí donde nos están bombardeando. Exacto. Nos están poniendo a pelear a ti y a mí, ¿me entiendes? Que somos hermanos. Nos están poniendo a pelear a los compañeros con el presidente. O sea, nos están poniendo a pelear al presidente con presidentes aliados. O sea, el enemigo nos está golpeando por todos los sectores. Parece que tenemos una concha dura, pues. Tenemos una coraza de moral y de trabajo bastante sólida. Que bueno, que hay que exigirle un poquito más, porque el enemigo tampoco... Te traen el... Aquí está, mira. Aquí está, ¿ves? Fíjate, esto, esto que está acá, Alimentos Venezuela. Ajá. Esto ya se está elaborando. En pequeña, en pequeña escala. Y los colores obedecen a los colores del trompo de la alimentación. Fíjate. ¿Ves? El empaque va... Por eso tenemos una harina amarilla. La harina corresponde a un color del trompo de la alimentación, que es el de los carbohidratos. Y así cada uno, ¿ves? ¿Ves? Tenemos harina de maíz amarillo. Esto ya está en marcha, Mario. Esto no es un sueño, ni el fotochón, ni harina de yuca. Harina de yuca. Porque nosotros somos un país que produce yuca, que no tiene ningún componente importado. Y entonces no entiendo por qué tenemos que morir todo el tiempo con el trigo. Y hay que decirle a la gente que la cultura del trigo viene en los años 50. Es así. La cultura del trigo no es permanente, ni es autóctona de Venezuela. Vino con la inmigración. Y es algo que... Lo que dijo el presidente también en el cierre de la feria. Ya estamos produciendo trigo, Mario. Estamos produciendo trigo en el Valle de Tucutunemo, en Aragua. Estamos produciendo trigo en Monaga. Una variedad tropicalizada. Estamos produciendo trigo en Mérida. Para clima más. No lo sabía yo. Noticia crímenis. Esa es noticia crímenis. Estamos produciendo trigo en el Táchira. Vamos a producir un trigo caribeño, pues, en la región del Quinturón. Trigo que también se está produciendo aquí en el país. Esta es harina de trigo. Esta es harina de maíz y arroz. Que es muy buena. Es muy buena. Y además este es un trigo que no tiene gluten. Para los niños que tienen problemas con el gluten, etcétera, etcétera. Harina de maíz y plátano. Esto ha sido recogido de las experiencias de nuestro pueblo. Que ahora deshidrata los productos. ¿Por qué el compañero Chávez instaló por allá, por el sur del lago, plantas deshidratadoras? De plátano y procesoras de plátano. Esa es la zona que produce el plátano. ¿Por qué hicimos plantas deshidratadoras allí en San José de Tignado? Porque ahí se produce mucha hortaliza también, María. Entonces, nosotros tenemos que ir a patrones de consumo distinto. Que, por un lado, van a arraigar lo que antes consumíamos, pero en forma distinta. Y vamos a ir sustituyendo lo que no producimos. Bueno, mira, aquí hay harina de maíz y yuca. Harina de maíz y plátano. Aquí tenemos arroz, que sí producimos acá. Caraota, que tenemos una gran debilidad en la producción de caraota. Y me detengo aquí a explicar por qué. La caraota, al igual que las leguminosas, requieren mucha mecanización. Porque el trabajo de cosecha, madre, es un trabajo extremadamente arduo. Muy arduo. Y si no hay la mecanización adecuada, oye, los rendimientos son muy bajos. Y la caraota, como todas las leguminosas también, tiene un rendimiento por hectárea relativamente poco, ¿no? Una hectárea promedio en el país es de 800 kilos. Y la gente prefiere a veces sembrar maíz, arroz, que le produce 5.000, 6.000, 7.000 kilos, a sembrar leguminosas. Sin embargo, ¿qué ha hecho nuestro pueblo? Que ha sembrado frijoles. ¿Eso pasa con las demás leguminosas? El frijol tiene una característica muy particular, que es la planta es alta. Entonces, tú puedes cosechar manual de pie. No, digo la producción por hectárea. Por hectárea es el rendimiento. En casos excepcionales, tú puedes tener rendimiento de 2.000 kilos. Yo te digo por la mecanización de la leguminosa. En casos excepcionales, tú puedes tener rendimiento, con buen trabajo agronómico, de 2.000 kilos por hectárea. Pero nuestro pueblo se acostumbró a cultivos que den volumen por hectárea. El frijol, nosotros tuvimos un crecimiento en frijol este año. Llegamos casi a 60.000, 65.000 hectáreas en frijol, que se sembró hasta en las autopistas. Hasta en las autopistas. O sea, tú recorrías la autopista entre Acarigua y Guanare, la mitad estaba sembrada de lado y lado del frijol. El compañero Carrizales me decía que la carretera entre San Fernando de Apure y la vía Mantecal, de lado y lado la gente sembró el frijol, porque el frijol, al igual que la yuca, no requiere absolutamente ningún insumo importado. Ni plaguicida, ni fertilizante, absolutamente nada. Y el nivel proteico que tiene es un nivel proteico alto. Bueno, aquí tenemos un reto con la carahota, y esto es uno de los cuatro grandes rubros que el presidente nos pidió, alcancemos soberanía. Carahota, arroz, maíz blanco, maíz amarillo. Porque nuestro pueblo, bueno, históricamente ha comido carahota negra. Ha comido carahota, sí. A nosotros nos quedaron a punta de carahota negra, con espagueti, después con arroz, después arroz con carahota, después carahota con arroz, y así, los cinco días comíamos carahota. Pero no podía faltar nunca la carahota negra. Todo esto se está produciendo ahorita. Esto sí lo estamos trayendo importado. Escarahota roja. Estas son frijoles. El frijol chino. El frijol chino, Mario, que es una de las leguminosas. Lenteja, que si no lo producimos aquí, es bastante difícil la producción de lenteja. Pasta. Esta pasta la estamos haciendo también en nuestras plantas. Pastica corta y pastica larga. Hay de trigo plenamente, de mezcla de trigo con maíz. Y de trigo con arroz también. Todos estos productos, Mario. Salsa de tomate. Que dicho sea espacio, tengo que decirlo. La salsa de tomate no tiene nada que enviarle, la que estamos haciendo nada que enviarle a las marcas. ¿A las marcas? Vamos a decir así, marcas. A las marcas tradicionales. Que usted compraba antes pampero. Si no era pampero, no se la... Si no era Heinz, 57. Yo no estoy tratando de portar decente. Oye, ahora las compotas. Usted no tiene que comprar compotas Herber. Entonces sale un muchachito bonito ahí. Generalmente blanquito y lo pusieron negro fue ahora. Ahora es que lo están poniendo de color. Cuando la gente de Benetton empezó a meter la antipropaganda. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, nosotros, miren, esta compota. Compota de mango, compota de cambur. Bueno, nosotros le decimos colado. ¿Por qué no? Pero eso, miren, cambur y piña. Guayaba. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a seguir botando la guayaba, chicos? Si producimos tanta guayaba. El cambur, que producimos tanto cambur, ¿eh? Aquí tenemos de frutas criollas, que son mezclas, ¿ves? Leche en polvo. Estamos haciendo aceite, leche de larga duración. Todo esto, Mario, ya lo estamos produciendo. Yo me recuerdo que ahorita, en la feria, con mucho agrado, me topé allí con el señor, el dueño de Tapa Amarilla. Y él le contó una anécdota al vicepresidente Tarek, que era el caso de cuando él fue a registrar su producto, pues. Oye, no le querían aceptar los nombres que llevaban porque todos tenían una cuestión... Tú sabes que, perdón, antes de que continúes con la anécdota, tú sabes que Tapa Amarilla surge precisamente en un momento similar. Es así, es así. Similar. Es correcto. En esa época estaba... Eduardo Saman trabajaba conmigo en ese momento. Y Eduardo creo que fue el que dio la idea. Pero bueno, si esos impactos tienen una tapita amarilla, pónganle Tapa Amarilla. Y empezamos nosotros a trabar el tema de Tapa Amarilla. Y Tapa Amarilla tuvo mucho éxito. Y de hecho todavía está produciendo. En esa época estábamos tratando de crear lo que llamaban las marcas colectivas. Marcas colectivas. Que ese es un engendro que el capitalismo le instaló a la gente porque sumó a una marca de un producto X una calidad que no es tal. Una calidad que la tienen todos los productos de... Tú agarras cualquier harina precocida y las mismas propiedades organolécticas que tiene la que venden bien cara, la tiene la que vendemos nosotros en los clavos hechas en el país. Que ahora tendrá su marquita, pues, alimentos de Venezuela, ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que el tema de la especulación, el problema cultural de conciencia es que es importante atacar. El tema de la producción, que es fundamental incrementarla. Y para ello el compañero presidente no solo aprobó créditos en bolívares, sino también en moneda convertible, que es lo que nuestro petro está resultando en una experiencia maravillosa, que seguramente hablaremos de eso más tarde. Y por otro lado, las redes de distribución, Mario, las redes de distribución, que han venido, pues, con sus contratiempos, porque sabemos que el enemigo ataca donde, bueno, donde tiene que atacar. La red de transporte ha sido una de las más atacadas. La red de distribución implica el transporte, implica el acopio, implica luego el casa a casa, que ahora le estamos llevando. ¿Qué presidente en el mundo le lleva la comida a la casa a un pueblo hecho? Nadie, nadie, nadie. Entonces, el sistema de distribución es la gran batalla también que estamos dando. Yo creo, Mario, que en el tema de la producción, nosotros venimos avanzando, venimos avanzando. Yo celebro la incorporación de jóvenes, muchos jóvenes, primero al campo, y luego hacia el proceso de industrialización de lo que producen en el campo. Y tercero, ya se están sumando también a la tercera etapa de ese encadenamiento, que es la distribución. Y lo han venido haciendo en alianza con nosotros, lo han venido haciendo de manera individual, de manera privada, en grupos de jóvenes, incluso otros, pues, con músculo propio, que han venido ganándose con el esfuerzo de su trabajo. Y eso lo pudimos palpar ahorita acá en la feria, en esta última versión, pues, de la Expoferia Venezuela Potencia. La producción, el tema de la optimización de los mecanismos de distribución y, por supuesto, la concienciación. Son tres aristas, tres aristas que están allí, que tienen que permitir que este poder adquisitivo, que el capitalismo le quiere robar, sustraer. Antes se robaba el petróleo del pozo, ahora le quiere sacar el petróleo del bolsillo a nuestro venezolano, a nuestro país. ¿Me entiendes? Entonces, aquí, si no operamos todos en conjunto, como un solo equipo, como un país, como una gran nación, como un gran pueblo, es muy difícil que un solo hombre vaya a atender este problema. Y yo cierro este comentario. No es Nicolás el que impone la especulación. No es la banca pública la que permite que usted haga cola ahí. No. Porque es que, para el imaginario, hay uno que produce, que es el bueno. Lo que pasa es que Nicolás no deja que le llegue ya. No, no. No, a esa persona, nosotros ni lo tocamos porque está produciendo ahí. Es el compañero Maduro el que está haciendo un esfuerzo, bueno, pues, suprahumano para permitir que eso le llegue a usted. Una bolsa que cuesta 5 millones, 6, 7 millones de bolívares, le llegue a 40, 25, a 30, 30 mil bolívares. 60 mil bolívares el club. O a 60 mil bolívares. Todo el club. Ahorita el empleado posiblemente llegue a 100 mil. Llega a 120 mil bolívares. Pero son 60 mil bolívares. Eso en cualquier supermercado de la cadena especulativa le va a llegar a 100 mil veces mucho más caro. Entonces, no es Maduro, como han querido venderle también, así como venden el cliché de que los comunistas son corruptos y son mafiosos y tal estilo otro. Y se comen a los niños y matan a las mujeres y le roban las mujeres a los otros y tal estilo otro. Y así como dicen que la empresa privada es muy eficiente. No, miren, el mundo capitalista no lo ha quebrado el socialismo. El mundo capitalista lo han quebrado los actores financieros, productivos y las mafias cartelizadas de las grandes empresas transnacionales que en el capitalismo operan. En el capitalismo operan. Yo recomiendo, humildemente, una serie televisiva que está por allí que se llama Dinero Sucio. Dinero Sucio. Que la puede conseguir ahí por tu tubo. Para los que les gusta Miami es Dirty Money. ¿De Dirty Money? Dirty Money. Ajá. Que vean cómo opera el capitalismo. Una serie de Netflix, el que quiera meterse. Bueno, la cuña se la hace usted, pero es interesante verlo. No, no, es que están sacando buenos documentales. Lo que pasa es que el capitalista se pega a sí mismo y no se da cuenta. Ajá. No se da cuenta. Ellos han sacado varias series que son interesantes verlas. Sobre todo porque te muestran las contradicciones que hay. Te desnuda, te desnuda. Ahora, no vamos a ir a un corte, pero a regreso estamos hablando bonito todo el trabajo que viene haciendo el Estado, porque tenemos dos problemas. Una, la falta de comunicación, o sea, el terrible, y yo diría que con todo y el trabajo que venimos haciendo en medios de comunicación, a veces no llevamos la buena nueva. Esa buena nueva y el esfuerzo, o sea, no reflejamos realmente el esfuerzo del gobierno. Y del presidente Nicolás Maduro para lograr esto. Y segundo, cómo controlamos las mafias. ¿Ok? Vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, vamos con Wilmer Castro Soteldo, que dejamos una pregunta pendiente. Primero, ese tema se quejaba mucho del comandante Chávez, y esto no va en detrimento de los compas que trabajan en el Ministerio de Comunicación. O sea, no quiero hacer eso porque no me agrada, porque yo formo parte de ese Ministerio, yo formo parte de ese ejército. Y todos formamos parte de esa red de comunicadores. Pero nosotros tenemos esa debilidad, ¿no? Acercarnos a explicar a veces, a veces nos quedamos mudos. Incluso, en una última reunión que sostuvimos en la Comisión de Economía, yo decía que cada ministro a veces queda como aislado, una burbuja, tratando su tema. Pero que en conjunto, cuando tú ves las estadísticas en conjunto, tú ves en panorama completo, empieza a ver el nivel de conspiración, que no es de ahora, Wilmer. Este es un, este, el panorama es mucho más, más lejano. Así es. Lo que pasa es que se fueron perfeccionando. Fíjate, durante el golpe de abril, Mario, creo que insurvió en el país la plataforma comunicacional y de propaganda más poderosa que en el continente se ha conocido, que es Radio Vemba. Sí. El Radio Vemba. Y yo no entiendo por qué nosotros dejamos morir Radio Vemba si nosotros frenamos un golpe de Estado, retomamos el poder gracias a la fuerza de ese Radio Vemba y fuimos ejemplo en el mundo, Mario. Y yo recuerdo que en esas épocas me tocó acompañar a ese gran amigo que lamentablemente nos dejó temprano, como fue el compañero Álvarez, que fue el hombre que estuvo en la ONU con nosotros, Bernardo. Bernardo Álvarez. Estuvimos en Argentina, Brasil, después del golpe de Estado. Y la gente en Argentina y Brasil nos decía, ¿cómo carrizo hicieron ustedes para movilizar al pueblo y que el pueblo se enterara de lo que estaba pasando? Y yo no, el pueblo lo hizo. Lo hizo con Radio Vemba. ¿Y esa emisora de quién es? Explicando lo que era Radio Vemba, bueno, en la jerga que los venezolanos le damos al comentario boca a boca, pues, cara a cara, que no hay nada más eficiente que la comunicación cara a cara. Entonces, yo creo que el retomar Radio Vemba, por los mecanismos que sean, por los mecanismos de las redes que ahora han intentado aislarnos y sumirnos todo el tiempo con la cabeza para abajo para no ver el mundo y andar todo el tiempo ahí tecleando, de ese mecanismo que llega, porque si hay algo que ha hecho esta revolución es que ha puesto tecnología en manos de nuestro pueblo, no perder jamás, como no ha podido internet matar el libro, no ha podido internet matar todavía la televisión, no ha podido internet todavía matar el cine. Bueno, no perder el contacto cara a cara con la gente, con el pueblo. Y explicarle las cosas desde la óptica que uno tiene, pero más que explicarle las cosas, Mario, es oír también a la gente. Yo recientemente estuve en un pueblito cacerío que llaman Chaparral, por allá por Caño Delgadito, en Papelón, y me quedé impresionado como un viejito de 87 años que perdió su pie derecho, su pie derecho a un accidente cuando el gobierno de Pérez Jiménez trabajando por allá y tal, y bueno, se hizo ahí su, él mismo se hizo su prótesis, pues, y se puso su cuestión, y con sus hijas, con sus hijas, ha venido levantando un predio que tiene allí produciendo, él le dice, bueno, yo antes sembraba maíz aquí y carautica y tal, pero bueno, como la gente de todo el mundo migró para la caña, bueno, estoy sembrando caña, pues, y la caña también es un cultivo bastante, bastante, bastante rudo, ¿no? Y ahí está, y ellos se han ingeniado, Mario, para crear implementos, herramientas, equipos para hacer procesamiento de caña, ¿me entiendes? Y ellos me decían, nosotros aquí no usamos azúcar, si tenemos la caña aquí, ¿qué hacemos? Hacemos melado, hacemos miel de caña, dejamos que se asiente, la metemos aquí, la cosemos, etcétera, etcétera, hacemos dulces también, porque tienen frutas por todos lados, o sea, tienen una alimentación mucho más sana que quizás tú y yo juntos, pues, que a veces venimos comiendo basura y mutifarra por todos lados. Entonces, ¿cómo lo hacen? Y él nos explicaba, y las compañeras nos explicaban, nosotros llegamos aquí, hacemos esto, de aquí nos complementamos con el vecino que tiene una gallina y unos cochinitos, y nosotros le mandamos leche y le mandamos esto, o sea, ellos establecen sus encadenamientos productivos propios de la zona, y lo que no producimos lo cambiamos, hacen trueque. El sistema de trueque es universal, lo que pasa es que ahora se hace con dinero, con billetes, con papel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder oír y aprender de ese pueblo es lo que a nosotros nos puede permitir ir diseñando políticas que pueden tener un impacto local en la región como tal, pero que pueden universalizar. Es decir, podemos partir del universo Venezuela como país, 31 millones, 37 millones de venezolanos, más 8 millones de colombianos que alimentamos en el norte de Santander también, de manera ilegal, pero que pasan alimentos para allá y comen alimentos venezolanos, se alimentan con alimentos producidos en este país. Es decir, nosotros producimos para 39 millones de personas, sin contar las de Aruba, Bonaire y Curazao, y las de Panamá también, que se alimentan con productos que salen de manera irregular de nuestro país. Bueno, para ese universo, si nosotros alcanzamos esos aprendizajes, como le hemos venido haciendo con los caficultores, como le hemos venido haciendo con los cacauteros, que aquí toda la vida se ha producido y se ha exportado cacao, Mario, pero no entraba un dólarcito para el Estado, nada. Y el Estado... Recuerda que había una hacienda que hizo todos los millones de dólares en el mundo en Inglaterra. Con cacao venezolano. Con cacao venezolano. Y está por allí, el comandante Chávez una vez mandó a intervenir, a entrar en esa hacienda, porque no pagaba ni un dólar, es decir, producía sus dólares o libras esterlinas allá. Allá, así es. Entonces, fíjate, ahí hemos venido aprendiendo, en ese contacto, que lo que nos falta hacer, diría yo, es quizás multiplicar. O sea, que la vocería del Estado no sea una vocería que maltrata al usuario, pues, al venezolano de a pie. Que no sea una vocería que regaña, que no sea una vocería que va y se molesta porque alguien le reclama algo. Que no sea una vocería que va y maltrata al viejito que vino desde Chaparral a buscar crédito en el Banco Agrícola. Entonces, la gerente del Banco Agrícola no dio la gana de atenderlo porque está ocupado, o porque le salió una emergencia y lo dejó ahí, y tiene que venir al día siguiente, ¿me entiendes? O el ministro, o el viceministro, o qué sé yo, el funcionario público que está allí. Porque a veces, tú también haces los esfuerzos desde los niveles más altos del gobierno, pero hay toda una red, hay toda una red de compañeros y compañeras que están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país, que tienen que estar informados para que vayan a ese pueblo a compartir con ellos estas experiencias. Mire, señora, para acá vienen tantos claves, ya salieron, llegaron a Puerto Cabello, tantos buques tenemos ahí. Tenemos 1.300 buques ahí de materia prima, de distintos rubros, para la agroindustria, van para tal agroindustria, de ahí deben salir para tantos claves, de ahí deben llegar para la parroquia, de ahí deben llegar para la UCH, deben llegar para la clase media que se incorpora ahora con nosotros. Que ahí las organizaciones sociales se convierten en un punto clave para saber si llegaron o no llegaron. Es el mejor mecanismo de comunicación que yo creo que tenemos, y lo que nos falta es alimentarlos con los insumos de las cosas que estamos haciendo. Por eso te decía, hay como un vacío allí, entre esta red que es extremadamente eficiente, que es el pueblo organizado, y nosotros que somos los generadores de noticias. ¿Quién puede generar más noticias en un país que el propio Estado? Y esto no es un Estado flojo, es un Estado que trabaja mucho, si no, no estuviéramos aquí. Ah, que no somos perfectos, que nos falta mucho por avanzar, es cierto, tenemos detalles, en algunas cosas hemos sido muy incapaces, hemos sido muy ineficientes, es cierto eso que está ahí, pero también hemos venido trabajando, pero a veces nos quedamos allí. Esto es parte de la ineficiencia, por ejemplo, que eso que se hace no llegue aquí, es parte de la ineficiencia, porque el trabajo nuestro no es solo que se produzca y que se distribuya, es que la gente sepa que se produjo y que la gente sepa el esfuerzo que implica que el compañero Nicolás ha asediado, ha asediado. Yo no sé si por aquí con esta camarita que está aquí, con este mejor, con este. Asediado como está, como nos han estado asediando, ¿verdad? Y en vez de votar gente, en vez de reducir, que es la fórmula clásica del FMI, de reducir el personal, en vez de bajar los sueldos, en vez de quitar los mecanismos de protección, como han hecho otros países, llegue y los incremente, en plena guerra, en plena guerra. Y ¿sabes qué? Yo voy a reconocer aquí, y más allá de los comentarios que puedan hacer, que, y lo dijimos en la rueda de negocio, que es importante reconocer que hay un sector empresarial, que a lo mejor no es chavista, que a lo mejor no es chavista. Si es chavista, bien bueno, pero si no es chavista, también vale. Que se quedó en este país, Mario, que no se fue. Está trabajando, está creciendo, está transformando. Y nos está entregando a nosotros, que le compramos ahorita, en esta rueda de negocio, 15 billones de bolívares, 15 billones de bolívares, que su mayoría son alimentos y productos del hogar que vamos a empezar a distribuir en este esquema de CLAP integrado o ampliado que el compañero Nicolás ha ordenado, y que, por supuesto, eso nos va a obligar a incorporar también más actores en la red de distribución. Y nos va a obligar también a hacer mejor la fiscalización, como me decía el compañero Héctor Rodríguez esta mañana, oye, a mí me llegan 700.000 CLAP a Miranda, pero cuando haga el sondeo, nos están llegando los 700.000 CLAP a los 700.000 hogares. Algo está pasando ahí en el camino, ¿me entiendes? ¿Quién supervisa eso? ¿Cómo lo vamos a supervisar? Eso no lo puede hacer el compañero William Contreras solo con la SUNDE. Tiene que haber un ejército de pueblos incorporados, por eso aquí el tema de la elevación de conciencia. En el caso del CLAP es más sensible, porque en el momento que tú tienes anotado unas listas, ¿verdad?, con las familias que van a recibir el CLAP, si tú dices, por ejemplo, en el caso de Héctor Rodríguez, tiene que recibir, suponte, 400.000 CLAP, y resulta que la gente está recibiendo 200.000, hay 200.000 familias que están por fuera. ¿Qué corresponde a esto? Lo que viene haciendo este Freddy Bernal con el entrenamiento de los supervisores CLAP. Pero hay que buscar quiénes son los que lo están desviando, convirtieron eso en un producto de bachasqueo o lo convirtieron en un negocio. Mira, yo creo que esta crisis que nos ha tocado vivir con, y lo digo con orgullo, porque nos hace protagonistas, nos hace protagonistas a todos, a quienes hacen las cosas malas y a quienes hacen las cosas buenas. Sí, y nos permite, los que pretendemos llevar la mayor suma de felicidad posible al pueblo, que fue el fin último que el compañero Chávez nos dejó en los cinco objetivos históricos del plan de la patria, del primer plan de la patria, tenemos que aprender, pues, de lo malo y de lo bueno, porque todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Esto nos obliga, Mario, a optimizar esos procesos de control, esos procesos de formación de nuestro pueblo en las escuelas, en el preescolar, en el hogar con los niños, en el telefonito, en el mensaje que le enviamos. O sea, nos obliga, nos obliga a hacer cosas distintas a las que históricamente estuvimos acostumbrados a hacer. Y eso quizás es uno de los grandes traumas que muchos no hemos querido enfrentar todavía. ¿Cómo no seguimos haciendo las cosas? Perdón, perdón, Castro. Ahí en la guerra contra la ineficiencia, contra la corrupción, no es una mera retórica. Hay que hacerlo. Y te digo, es mucho más importante, porque el ataque es hacia el modelo, el modelo nuestro. Ellos tratan de demostrar que el modelo nuestro no sirve. Es ineficiente. ¿Verdad? Pero, más allá de eso, es la única fórmula que nosotros tenemos para salir adelante y preservar la revolución. Así es, así es. Era lo que llamaba el comandante Chávez, el punto de no retorno, ¿cómo hacemos para llegar allá? Y el inventamos o erramos, de Simón Rodríguez, mira, no inventa el que no sabe, Chávez. Cuando tú inventas es porque tienes conocimiento, y por eso es mandatorio. Y una de las primeras grandes misiones que el compañero Chávez se lanzó fue el tema educativo y el tema formativo. Y el tema formativo no obedece solamente a la formación formal de la escuela, es la formación del hogar, lo que aprendimos con nuestros padres, con nuestros abuelos, nuestras abuelas. Pero es la formación del partido, el partido que es la gran maquinaria de enseñanza del pueblo. Y cuando digo el partido, repito, me refiero a el partido como institucionalidad. Como institucionalidad. A toda la forma de organización del poder popular. Para ir inventando estas cosas nuevas. Porque no hay, Mario, no existe un menú de cómo se hace el socialismo. No existe. Eugenio Durin intentó en una de sus obras escribir el menú, así como el menú del Fondo Monetario Internacional. Así se hace el socialismo. Y llegó Federico Engel y le cayó a batazos. Mire, quien te dio a ti que no tiene una fórmula mágica, no, no. Entonces tiene unos principios y como unos elementos como rectores, ¿no? Pero el socialismo se va sobre las prácticas cotidianas, se va construyendo. No solamente por las revoluciones culturales, las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas, sino hasta por la realidad de cada pueblo. Es que es así, entonces, y además que no puede ser un platón homogeneizador, pues. O sea, todo el mundo aquí anda igualito. Y esto que vaya de consejo a quienes en este momento viven sacando el librito de los 100 años. Sí. O sea, no, la misma realidad de la revolución industrial y revolución tecnológica que se viene dando en el mundo te obliga a releer a Carlos Marzo, a releerlo. Y a repensarte cada día más. Y a repensarlo, claro. A mí, yo creo que en este momento es bien interesante revisar la obra del profesor Mesaro, pues que recientemente fallecido, lamentablemente, que allí el profesor Mesaro intentó recoger eso que a Mara, a Engel, a Lucas, que fue su mentor, pues, no les dio chance de trabajar. Y, bueno, porque a Mesaro le tocó vivir esta realidad, pues. Y así como él, pues, bueno, los que llaman a los pensadores neomarxistas. Pero para no irnos para allá y volver a la calle, aquí a la avenida Urdaneta, donde está la gente ahí, prolongando, tratando de garantizar el sustento. Bueno, en esa praxis cotidiana nos estamos curtiendo nosotros también. Y es lo que obliga al compañero Maduro a estas medidas de protección. Y que esas medidas de protección no son medidas aisladas, Mario. No son medidas aisladas. Esas medidas de protección más acompañadas de otras medidas, como, por ejemplo, esta que ya la tenemos lista. Ya está lista simplemente cuando el presidente diga, pasen el switch, apliquen. El pago 100% digital de los clavos. Ve que ahí me llama la atención una cosa que dijiste, que es cierto. Nosotros somos en Internet, en el mundo, uno de los pocos países que llegamos a casi todo el país. Es correcto. A casi toda la región con Internet. O sea, todo el área. Esto nos facilita, a través de otra buena idea, muy buena idea, y sobre todo por el código QR, que es el carnet de la patria. Esa otra barajita que se está moviendo allí. Lo del pago 100% digital. Hablemos sobre eso. Yo voy a mostrar una lámina aquí, que a lo mejor la gente se va a asustar cuando la vea. Pero voy a tratar de ser lo más escolástico posible. Esto lo hicimos con el compañero Manuel Fernández, que ojalá tuviera la oportunidad de invitar a Manuel, que tiene unas cifras de inversión que se ha hecho en el país para que haya acceso a las tecnologías, que es lo que nos permite decir, oye, mañana podemos... El caso de los CLAP, por ejemplo, 100% pago digital. Fíjate. Nosotros tenemos estos sistemas que ya existen, pago por tarjeta de crédito, por tarjeta de débito, por transferencia de internet. Aquí pusieron PZP, aquí es P2P. Y ya vamos a tener P2C. O sea, es pago de persona al comercio. Ya lo vamos a tener allí. Y tenemos biopago. Y tenemos también el código QR, que es una barajita que está por ahí ya, que ya hay 15 millones y un poquito más de venezolanos que lo tienen. Vamos a sacarle la cuentica. 15 millones es la mitad de la población económicamente hablando. Sí, señor. Entonces, tenemos más de 15 millones, Mario, que ya tienen su QR ahí. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos para que esto opere? Bueno, tenemos lo que llaman los POS, que son los puntos de venta que están allí. Tenemos la página web. Esto ya existe. Tenemos los celulares. Los celulares. Tanto los rabitos de cable, como el que tengo yo. Y el lector de QR. Ajá. Que son los vergatarios, que tienen puro mensajito de texto ahí, tal, 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 tal. Hasta los bichos inteligentes que te hablan, que te dicen, que te sacan. ¿Tú tienes vergatario? Yo tengo un vergatario todavía de eso que llaman... ¿Todavía te queda? Eso, y ese no lo voto, porque ese no lo interviene nadie. Y tenemos, tenemos también, tenemos aquí también el biopago. El biopago. El biopago que está allí. Entonces, tenemos los mecanismos, tenemos la infraestructura, y simplemente lo que tenemos es que ponerlos a conversar. Ya existe la wallet, o sea, la chácara, pues. Como decían los viejitos nuestros ahí, la chácara, la carterita digital que diseñó el Carnera Patria y la cartera, la cartera digital que diseñó el equipo de tecnología de CanTv. Esas carteras no se hablaban, Mario. Esas cosas era vida. Esta carterita del Carnera Patria no se hablaba con la carterita esta. Ya se habla. ¿Y a quién le convenía? Ah, pero... ¿A quién le convenía que nos hablan? Claro, ese es parte del enemigo que está ahí en temor. Entonces, ya esas carteras se están hablando. Se están hablando. Cuando esas carteras se hablan como panas, como amigas que son, esos 15 millones de compatriotas que tienen cuerde, bueno, no tienen que estarle pagando nada a nadie. El compañero de los CLAP no tiene por qué que anda con esa marusa de billete ahí. No. Usted va con su cuerde... Aparte que andar con la marusa de billete es... Es riesgoso. No es solamente el riesgo, sino que se presta... Se presta para la conspiración. Se presta para Marramoncia, Mario. Exacto. Se presta para la Marramoncia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ya ese primer paso lo dimos. O sea, eso está listo, Mario. Cuando el presidente nos diga autorizado, le damos playboard. Lo otro que tenemos listo, que me decía el compañero Osorio, Carlos Osorio, es el pago digital del transporte en el servicio público. Porque hay una cosa muy particular, Mario. Tengo un dato que es bueno que el pueblo lo acepta. En el terminal de la bandera, Can TV repara por lo menos 520 veces diarias los sistemas de pago digital. Por lo menos 520. Es la estadística que tiene el compañero Manuel Fernández. ¿Por qué se dañan tanto los puntos de venta en el terminal de la bandera? Sobre todo en aquella línea de transporte que viajan hacia Altáchira, que viajan hacia el Zulia, que viajan hacia Zapure. Qué casualidad, Choc. Que se echan a perder. ¿Me entiendes? Para que van hacia frontera. Se roban los cables, esconden los equipos, que se va la luz, desconectan la cuestión, etcétera, etcétera. Bueno, ya en los transportes nuestros, el de SIGSA, por ejemplo, el metro, el tren y tal, ya estamos en capacidad. Tenemos ya la capacidad, Mario, para hacer el pago 100% digital. Y estamos haciendo una prueba piloto, que la estamos trabajando, porque tiene su complejidad, pues, para algunas rutas privadas que van a alguna zona. Cuando la tengamos lista, la anunciaremos, porque la instrucción que ha dado el presidente que hay cosas que no te listas, no se anuncia. Pero estas dos cosas ya están listas. ¿Qué otra cosa está lista que podemos hacer con el pago digital, Mario? Los servicios públicos. La luz, el agua, que debería estar... La electricidad. ¿Dónde tenemos problemas? En el gas. En el gas. Que tenemos que buscar el mecanismo, porque se han ido robando bombonas, que la sacan para Colombia también y la funden, la sacan para las islas del Caribe y la funden. Hay una denuncia de parte del compañero Banaria de la desaparición, nada más y nada menos, de 11 millones. Por lo menos, por lo menos. 11 millones de envases para gas. Es así. O sea, esto no fue así de gratis, que se desaparece. Y esa es una de las razones de cómo atacan a nuestra gente. Porque de repente la clase media tiene su cocción eléctrica o tiene su bombona esa grandota. Yo le hago este tipo de aclaratorias, para que tengamos presente siempre la envergadura, el tamaño de la confinación. Del conflicto que estamos viviendo. Del tamaño del conflicto. Un conflicto con el imperialismo norteamericano. No estamos hablando de un conflicto local ni regional. Estamos hablando de un conflicto hemisférico y mundial en contra de Venezuela. Es así, es así. Y es muy sencillo la razón del conflicto. Es simplemente que Venezuela le está mostrando al mundo que un modelo de vida es posible, distinto al del capitalismo. Así de sencillo, en cuatro palabras. Y no solo lo ha hecho desde el punto de vista fáctico de la gestión de gobierno. Lo está haciendo ahora de manera mucho más retadora y osada en la estructura financiera. Que quizás es el cartel más peligroso y más grande del planeta Tierra. Entonces, fíjate. ¿Qué pasa, Mario, si nosotros logramos que todo esto que está acá, esto que está acá, que es clapua, que ahora va a ser ampliado, que ahora vamos a tener más acceso y que va a ser casa a casa, nosotros lo llevamos al pago digital? Pero en primer lugar, quedamos poco a poco suprimiendo el papel moneda, que es costosísimo, suprimiendo el contrabando de ese papel moneda para que lo ataquen. Pero también le permitimos con este pago digital a que el compañero presidente pueda de manera directa a través del mecanismo digital de la plataforma tecnológica que tiene subsidiar al consumidor final que al final del juego pues el elabón más frágil de la cadena. Cuando esto evolucione, que es un estadio superior, y vaya al sector productivo, vaya a la empresa que produce el alimento, que compra la materia prima, que la transforma, vaya, como en efecto esto lo vamos a hacer también, Dios mediante, tocamos aquí madera, ¿verdad? Maderita de verdad. Entonces, el tema de la especulación va a recibir un gancho al hígado. Claro. Pero un gancho con todos los hielos. Un gancho al hígado. ¿Por qué? Porque el que salga de ese encadenamiento, hermano, simplemente lo va a tener... Tiene de atrasa. Va a tener retrato ahí. Exacto. Va a tener retrato el señor Wilmar Castro. Mire, está robando al señor Mario Silo a que produce harina de maíz precocido y le está vendiendo el maíz a tal precio. Exacto. Porque él va a tener que pagar, él va a tener que rayar ahí su tarjetita o su cubera, sacarse su fotito ahí. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, a eso se va a incorporar a un sistema que está aquí, que sí está en elaboración. Te lo vamos a mostrar aquí. Esto lo vamos a mostrar, F. Sí, pero esto lo vamos a mostrar. Rapidito, rapidito. Que va a ser un circuito virtuoso del dinero. Un circuito virtuoso del dinero que va a tener su soporte en unas reservas internacionales. Bueno, que ya el compañero presidente está alimentando con oro, que ya el compañero presidente ordenó en las transacciones del Petro inyectarle a esas reservas internacionales un volumen importante de divisas, ¿verdad? Para que este circuito que te ve complejo, aquí está, mira, aquí está, todo lo que tenemos que hacer nosotros para, es parte de las tareas que ya estamos trabajando. El tema de cómo evitamos que sea dinero que viene proveniente de esas películas de Netflix, ¿verdad? Que son perversísimas. Ahí vi una ahorita que la voy a recomendar también. Qué bien buena. Por ahí vi la... El tema de legitimación de capitales, el tema de los reclamos, cómo usted puede hacer un reclamo cuando pague y le reboten, etcétera, etcétera, o que le hayan sustraído de su cartera digital dinero, etcétera, etcétera. Todo un marco jurídico que ya lo estamos construyendo, Mario. Ya lo estamos trabajando en el marco de las leyes constituyentes. Ya hay espacio para que hagamos los reglamentos y ahí se contemple este esquema de pago como tal que el Banco Central de Venezuela lo admita como tal también. Ya hicimos las leyes del Petro, ya hicimos los decretos de la superintendencia y la tesorería. Es decir, ya el entramado jurídico está trabajado con la Sudeban. Estos son los misiles que el presidente tiene para defenderse de esa guerra. ¿Tú sabes que al principio Castro estuvo burla con relación al carnet de la patria? Era una madre gallo que era una madre gallo. Sí. El cambio de locura está sacando un carnet como los adecos que tenían carnet. Y cuando se hablaba del código QR hace un año era la locura. Eso no sirve. Y en este momento se está convirtiendo quizás en uno de los instrumentos principales para la cancelación de servicios, para la compra de comida, de un club, para el pago de un club. Ese simple carnet. Y hay una cosa, Mario. Con ese carnet y con ese código QR nosotros no le pagamos en divisas como ahora sí lo estamos haciendo ni a Mastercard, ni a Visa, ni a American Express, ni a ninguna plataforma que además están en Estados Unidos que nos está bombardeando, ni le vamos a pagar Royalty a IBM por usar sus equipos, ¿me entiendes? Sino que vamos a tener un sistema autónomo nuestro que ya lo están trabajando además desarrolladores venezolanos, desarrolladores venezolanos que están trabajando el software para que esto opere de esa manera, ¿me entiendes? Hacemos un pago inicial de una sola vez para la compra de los equipos y luego nosotros desarrollamos las aplicaciones que van a ir como las que ya están desarrolladas que usted le llega a su bonito de hogares de la patria, le llega a su bonito de la clase trabajadora, le llega a su bonito del tema de los carnavales, eso le llegó sin pasar por gol y cobrado 100, eso le llegó directo, eso no pagó ningún royalty a ninguna empresa internacional. Bueno, ese es uno de los mecanismos para combatir el tema especulativo que te repito, tiene un componente criminal ideológico, ideológico de conciencia que quizás es más difícil de atacar, pero tiene otros componentes fácticos como el tema de la eficiencia productiva, el tema de la eficiencia en las redes de distribución, en el tema de la fiscalización de los procesos, de la distribución, etcétera, etcétera, en el tema de los patrones de consumo, que es importante tenerlo, eso que tú decías, aquí se acabaron las marcas, hermano, la marca CLAP es la marca más famosa que hay en el país, porque además es la que más llega y ahora va a tener su producto propio, la marca CLAP. Incluso tenemos la oportunidad de cambiar nuestro régimen alimenticio, o sea, porque el que va para una, el que se mete ahorita a un McDonald's, se mete a un Wendy, si es que existen, no sé si existen, y los Arturo, el que se mete ahí se está metiendo comida chatarra, ahora ha cambiado incluso hasta el régimen alimenticio de Venezuela. Es así, mira, aquí vivimos una experiencia que fue interesante con el tema de la papa, yo le mando un cordial saludo a mis amigos paperos, a mis amigos Lalo, a los amigos de allí de Chirua, que bueno, todos los años, y una vez ellos me dijeron, ya miren, los paperos han votado como cuatro ministros, bueno, ya no tengo un quinto ellos, pero nosotros no vamos a importar más papa, y los importadores de papa, Mario, se convirtieron en productores de semillas de papa para la industria, porque quienes importaban papa era un pequeño grupo que le vendían. Claro, está muy orgulloso de eso, pero es así, amigo constituyente, de la Comisión de Economía. Él es artífice de esa victoria, él es artífice junto con todos los productores de la zona alta, y de la zona de Quíboros, y de la zona aquí de Chirua, de Carabobos, ¿me entiendes? Ellos son artífices de eso, son una victoria de ellos, ¿me entiendes? Que consiguieron aquí un loco que le puso un poquito de atención ahí, bueno, y los impulsó, ¿me entiendes? Los ayudó, y nos resteamos ahí. Yo me decía, si lo vota Nicolás, usted se viene a hacer papa, papa con nosotros, está bien, pero fíjate, era un grupito pequeño que producía papa para la agroindustria, bueno, que tenía unos estándares que tenía que cumplirse porque si no, no hacían el frito chique, el frito ligue, el frito no sé qué cosa, y los panas, no, mire, una papa que venía de Canadá que cuando llegaba aquí se podría la mitad, aquí la estamos produciendo y ya está mejor, ¿y McDonald's qué hizo? Empezó a hacer los taquitos de Chirua. Y esto que sirva como denuncia, y Lalo me hizo una advertencia el otro día, ya sabiendo que nosotros vamos hacia la soberanía del cultivo de papas, Colombia está llevándose una gran cantidad de papas. La están llevando, y se están llevando, el germón clama que nuestros productores aquí con mucho esfuerzo para que salga una serie de Colombia. Ya, bueno, no me conteste, vamos a irnos a un corte y al regreso vamos a hablar de Petro y vamos a hablar de verdad de la economía nuestra y de esa dependencia que tiene Colombia y que no admite. Así es. Ok, vamos a un corte, ya regresamos. Seguimos con Castro Soteldo, yo me fui con unas referencias ahí, guerrilleras, pero no, vamos al Petro, vamos a hablar del Petro. Tú sabes que hay una cosa que me llama la atención, algo que tú estuviste mencionando, de que el mismo sistema de Carnet de la Patria con su código QR y el sistema que nosotros vamos tratando de ir cazando para que al final se maneje todo lo que es el sistema de servicios, el sistema de consumo, de esa posibilidad que hay de vaipasear al sistema financiero. Yo creo que nos expliquemos más, sobre todo con el tema del Petro y por qué ahora mismo el Petro se está convirtiendo en referencia mundial eso sin todavía estar en el mercado totalmente. Sí, fíjate, en la obra de Jane Rickard sobre la guerra de las monedas, que es bien interesante revisarla, allí Rickard explica cómo desde 1903, creo que cuando él pone el hito de la primera guerra de las monedas que hubo en el mundo hasta nuestros días, se ha venido dando un proceso de declive del dólar que ha sido el referente o sea, la más grande victoria que obtuvo Estados Unidos durante la segunda guerra mundial fue precisamente la imposición del dólar como el patrón referente de la economía de todo el planeta Tierra. Con una particularidad, ellos son los que fabrican los dólares, tienen su maquinita ahí y cumplen lo que llama Rickard una regla de la economía que no se cumple en ninguna parte del planeta Tierra, que es la trinidad imposible, que es el tema de mantener una tasa fija, una convertibilidad libre y la posibilidad de... ¿No lo explican por ahí? Sí, nosotros lo explicamos en varias oportunidades y en una oportunidad también lo conversamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El dólar se saturó de la sinvergüenzura que se cometió con él en el mundo y los países se hastiaron, se hastiaron de eso y uno de los primeros que se hastió fue Francia cuando dejó la amenaza con retirar toda la reserva de oro de la reserva federal de los Estados Unidos bueno, vino aquel alto pues y empezó entonces una pelea dólar-oro empezaron los países y los gobiernos del mundo a comprar oro por eso Chávez en su momento se trajo el oro que estaba en otro lado para acá y porque tiene que estar el oro nuestro guardado en otro sitio pues que son más seguros que nuestro banco central que nuestras bóvedas que era parte de la marramuncia que se hacía en el sistema capitalista entonces en ese escenario Mario insurge contra el sistema la institucionalidad financiera del mundo el tema de la criptomoneda de la moneda digital de la transacción virtual de un mecanismo de intercambio de bienes y servicios que simplemente está soportado por bueno código algoritmo que se conforman en una fuente de energía que es una maquinita que está allí que genera energía y eso se tranza con una red global que le da validez y yo creo en eso que tú me estás mandando yo también creo bueno vamos a intercambiarlo y luego lo convertían en dinero tangible pues casi lo que llaman dinero fiat que llaman eso ven en una batalla de parte de la institucionalidad global contra la moneda y el primer el primer como se llama promotor del bitcoin bueno preso y anda con grillete pegado ahí en el en el tobillo es más eso se concreta específicamente luego de la burbuja inmobiliaria del 2008 ojo y de la tecnológica que ya venía también por allí que la crearon ellos y todas esas burbujas que vinieron creando que no soportaban absolutamente nada y que llevaron a la quiebra a la banca y como lo soportaron con papeles con basura con basura por eso es importante hay una serie de Netflix también que se llama Sea Road que es la ruta de la seda que plantea un poco toda esa mafia financiera formal de cuello blanco y corbata de lujo y trajes bien entalladitos que llegó a su colapso esa juventud rebelde del mundo que se hastió de eso empezó a transar en sus plataformas tecnológicas y surgen las criptomonedas y Chávez por allá en esos en esos en esos impulsos que le daban de ir siempre contra corriente lanzó aquella idea pues se me ocurre el tema de una moneda y tal que ya Mario lo habíamos debatido en una oportunidad en la primera binacional que se hizo entre Argentina y Venezuela con Néstor Kirchner y Hugo Chávez ayer Margarita cuando se empezó a hablar del sucre y tal y lo otro los argentinos no estaban como muy acordes porque bueno los tamaños de la economía siempre iban imponiendo sus cosas sin embargo Chávez siguió insistiendo y apareció por allá el sucre que hoy el mismo Lula en una entrevista también con Correa dijo que debimos haber hecho el Banco del Sur debieron haberle hecho caso a Chávez y debimos darle a la fortaleza al sucre pues cuando Chávez planteó esa moneda resulta que no le pararon con los países del Alba se medio avanzó en el sucre que iba a ser una especie de euro suramericano todavía sigue siendo una posibilidad está por ahí todavía todavía tiene cierta vida pero eso se quedó allí cuajado luego Nicolás retoma el tema de la criptomoneda del petro y le introduce un elemento novedoso que es el valor fáctico el valor real tangible tangible el petróleo una porción de petróleo que está ubicada en unas coordenadas X, Y, Z W a una profundidad X y que tiene un volumen determinado de más o menos 5 mil millones de barriles certificado por una agencia internacional de credibilidad que antes iban empresarios venezolanos con unos papelitos que le firmaba el Ministerio de Minas a la bolsa de Nueva York y decía mire yo tengo este papelito que me dio el presidente de la corporación minera de Venezuela Mario Silva que dice que ahí en esa parcela hay tantas toneladas de oro y llegaba y le daban 300 millones de dólares de crédito con ese papelito nada más que no tenía absolutamente ninguna certificación esto no esto lo certificó una empresa internacional que tiene credibilidad mundial Nicolás dice yo voy a agarrar esta porción que está aquí y vamos a hacer eso como soporte como soporte para una moneda digital surge el Petro pues surge el Petro con una Petro perdón con una plataforma tecnológica de cadenas de bloques que existen varias en el mundo unas que operan con una tecnología X otras que operan con una tecnología Y otras que operan con una tecnología Z nosotros estamos intentando construir una cadena de bloques propia pero sin embargo las que existen en el mercado son válidas y además son hasta más seguras porque estaban ya dispersas en todo el mundo y se comienza el proceso de elaboración en tiempo récord se construye toda una estructura e infraestructura para darle soporte a esta moneda el Petro ¿verdad? partiendo de cinco grandes áreas que estamos atacando un área que le da el soporte legal un área que atiende todo lo que es la plataforma tecnológica un área que atiende todo lo que es la conformación de los equipos tecnopolíticos para operar en el espacio donde esa moneda va a tener influencia eso lo estamos considerando es que la moneda no va a estar sola esa moneda te va a llegar a ti me va a llegar a mí le va a llegar a la señora que vive allá en el barrio La Bombilla en algún momento ¿cuál va a ser la actitud que esa señora con su familia con el vecino va a asumir ante esa criptomoneda? hay que hacer un trabajo importante luego ¿cuál es la estructura de batalla? eso sí lo voy a tapar porque no lo podemos mostrar pero la voy a mencionar ¿cuál es la estructura de batalla que vamos a diseñar nosotros los venezolanos porque el enemigo nos va a batear así como le dispararon ahorita a Siria para destruirle unos almacenes que tenía con armamento que legítimamente adquirido para su defensa así como lo atacaron así nos atacaron a nosotros también ¿entiendes? entonces esa estructura de batalla acuérdate que el ataque es contra el sistema financiero que es el mayor ladrón del mundo así es estamos metiéndonos nada más y nada menos con el cartel más poderoso del planeta tierra sí señor yo diría que el universo fíjate y lo otro es cómo va a funcionar la funcionalidad la cotidianidad el día a día déjame tapar esto aquí para que para que no me lo vayan a ponchar porque el enemigo empieza a jurungar bueno estas cinco grandes áreas Mario las estamos trabajando con un equipo técnico venezolano venezolano hago la salvedad equipo venezolano criollito que está en distintos espacios del país trabajando lo legal lo tecnológico lo operativo lo funcional y la estructura de batalla la estructura de combate porque esto tenemos que verlo como una verdadera guerra global es una guerra global una guerra global en la área financiera yo digo una guerra como de paz esta es una guerra de paz una guerra de amor de bondad ¿por qué digo que es una guerra de paz de amor y de bondad y de liberación Mario? ¿tú te imaginas Mario Silva que los 192 países del mundo registrados en la ONU conformen su moneda de esta manera como el compañero Maduro se le ocurrió hacer ese soporte de una moneda que puede ser transable de manera universal sin pasar por go porque estos maleantes de Wall Street de la Bolsa de Londres de allá de la Bolsa de Tokio de la FED de la FED de la OFAC de todo ese poco de trampas que ha inventado el capitalismo para robarse el dinero la Reserva Federal que es una institución privada es privada ¿me entiendes? eso es de privado y esos tipos de allí salen a ser ministros secretarios del Tesoro y de la Economía de los Estados Unidos imagínate tú ¿cómo se llama? zorro cuidando gallina pues entonces eso es más o menos lo que pasó en la cuarta cuando pusieron a Tinoco de presidente del Banco Central su palabra vaya por delante ¿y qué pasó? el país se vino abajo lo quebraron manejaron información privilegiada y hicieron multimillonarios y se fueron del país pero tú te imaginas que estos 192 países agarren esta estructura y la decúen a su realidad porque todos los países tienen riqueza cultura tienen playas hermosas tienen yo voy a hacer un ejemplo con Cuba además de la riqueza que tiene Cuba la belleza de las playas cubanas que son las mejores del mundo o el perdón de las nuestras pero al césar lo que es el césar la cultura cubana la seguridad cubana todo ese patrimonio histórico el patrimonio histórico nuestro por ejemplo tiene un valor real fáctico que está allí tú te imaginas que los 192 países creen su moneda y entonces esa moneda Mario entra en una cestica global que está allí como existen ahora los derechos especiales de giro pues con una diferencia que eso lo maneja el Fondo Monetario Internacional y esta cestica no la maneja nadie la maneja los 192 países se acabó la mamadera de gallo de el relajo del dólar el relajo del oro y la especulación financiera que estas instituciones supranacionales con suprapoderes que es la que conforman ese poder fáctico mundial que tumban gobiernos ahí tienes tú permíteme ese documento que te presté para que te lo llevara este es un trabajo que hicieron los muchachos de la vicepresidencia la hiperinflación en el mundo en los últimos 100 años y aquí está la lista de los países de los ciento y tantos países que donde hubo hiperinflación y tú decías algo cuando realizabas la lista en la mayoría de esos países luego de esa guerra que toda esa hiperinflación era inducida se instalaron gobiernos fascistas exacto gobiernos fascistas para vamos a un ejemplo que lo citamos hace poco con un programa en donde yo te llevé a uno de los ejemplos más claves fue en la república de Weimar que era en Alemania así es con la en la al finalizar la primera guerra mundial y la renuncia a la abdicación de 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 Guillermo de el emperador este se provoca una república la república de Weimar allí el el cual fue el resultado de la hiperinflación que le aplicó el sistema financiero le aplicó una ojo porque hay que decir que muchos del sistema financiero fueron incluso cómplices del fascismo de Hitler así es vamos a hacer claro eso provocó la la asunción o la subida al poder de parte del fascismo de Hitler es así que fue Hitler es así y eso es lo que le quieren aplicar a Venezuela Mario eso es lo que le quieren aplicar a Venezuela llevarnos a una situación de insostenibilidad financiera porque si seguimos utilizando por eso te decía no podemos hacer las mismas cosas que venimos haciendo si seguimos sacando billetes se los van a seguir robando exacto y se los van a seguir llevando para que los vecinos de al lado ¿me entiende? y vamos a tener nosotros trayendo gandolas de billetes para acá si nosotros aplicamos la digitalización 100% si nosotros tenemos una moneda que se tranza en una plataforma de bloque que dicho sea de paso es muchísimo más segura que las plataformas tecnológicas que usa la banca convencional y que usa Wall Street que usa toda esa gente tienen mejores y mayores sistemas de encriptación que la que tiene esa banca ¿me entiendes? entonces si nosotros nos liberamos de ese veneno porque ese es un veneno ojo el billete contaminado con el dólar es un virus venenoso que está allí que produce cáncer en la economía una economía que está generando metástasis a nivel mundial si nosotros caemos en esa trampa ahí no vamos a hundir ahí vamos a tener y por eso ellos implementaron todos los mecanismos que les quedaba guarimba violencia fachismo terrorismo vandalismo de todo de todo les queda esta barajita ve tú que el presidente acaba de también decretar el petrooro este por ese tipo de acciones fue que tumbaron a Libia es así por ese tipo de acciones se atacó a Irak por ese tipo de acciones se han derrocado gobiernos eso hay que dejarlo bien claro es más de hecho les voy a decir algo el ataque contra Rusia y contra China de hace dos años hacia acá no es solamente el hecho del crecimiento económico de Rusia y China sino también por la posibilidad que ellos tuvieron hicieron incluso unos experimentos para sacar cada uno su criptomoneda así es ahora salta Nicolás Maduro quien quien saca no es solamente el hecho que saca una criptomoneda sino que la saca con valor real con valor fáctico valor real eso creó un sisma en el en el mundo financiero no y además que yo no sé donde sacó fuerza Nicolás pero le puso un cohete al tema financiero y avanzó unos kilómetros más allá porque ya no solo es petróleo ya hay oro también y puede haber coltán también y puede haber otras cosas allí otra cosita porque una cesta una vez yo te hice una pregunta cuando nosotros estábamos comenzando con el tema de petróleo estábamos conspirando yo te hice una pregunta en ese momento fíjate bien una de las preguntas lógicas que nosotros teníamos que hacer es y si el precio del petróleo baja es así recuerda que estuvimos encerrados estaba tu señora allí con nosotros compartiendo una velada extraordinaria por eso es que el petróleo no puede ir solo tiene que tener unos hermanitos ahí que tengan fuerza porque esos hermanitos que le podemos poner el nombre ese pretencioso que le dicen en la economía de commodities exacto de commodities hay uno de esos hermanitos que cuando este hermanito que está aquí está un poquito flojo él llega y sube él llega y sube y por fortuna de la providencia de la naturaleza en este país hay bastante de ese hermanito que ya estamos metiendo de varios hermanitos ya tenemos 4 toneladas ya estamos metiendo 4 toneladas casi que mensual ¿me entiende? al banco central que están extrayéndose allí y posiblemente venga un poquito más pues son 48 toneladas anuales esa es la meta que el presidente a 50 suponte que sean 50 ¿cuánto es la cantidad de oro por ejemplo que tiene Tauro que dicho se le pasó no es de él que no es de él porque se le ha venido robando al resto de los países ¿me entiende? y ojo que ese es otro logro Mario que la gente no lo ve hay que ver lo que era meterse antes para esa zona donde se sacaban el oro pero a calzón quitado a calzón quitado hacia Colombia lo certificaban fuera del país el más grande exportador de oro de Sudamérica y el Caribe es Curazao y ahí no hay ni una mina de arena y cosas tan raras el oro llegaba no se sabe cómo y una de las preguntas que los compañeros cuando fuimos a hablar con ellos que bueno y a que ayudaran también a la cosa porque nosotros tampoco es que somos tan bolsa parecemos bolsa pero no somos tanto a veces tenemos algo ahí también nuestros hermanos nuestros hermanos del gobierno colombiano han venido exportando una gasolina de alta calidad cuando ellos no la producen de donde será ellos producen gasolina para el 35% de su país Mario de donde sale el 65% restante la pregunta hay que hacerse y te voy a decir una cosa Colombia tiene menos superficie de café que nosotros también menos superficie sembrada de café y ellos hablan de los grandes exportadores de café de un café que tenemos la plena certeza y los pelos en la mano que se producen en Bicucuy en Campoelía en Boconó en Mérida en Táchira en Ospino en Guarico en Zanare en Zanare de ahí salen ¿me entiendes? entonces esa es parte de la tareita pendiente que tenemos de por qué permitimos eso lo va a hacer solo el compañero padrino con la fuerza armada o lo va a hacer solo el compañero Nicolás oye que anda batallando con todos estos demonios mundiales eso tenemos que hacerlo entre todos entre todos y ahí hemos venido captando ahorita Mario en una guerra sin cuartel que se está dando allí porque eso son mafia 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 estamos hablando nada más así por encima como decía Freddy la punta de la iceberg estamos hablando de 10 millones de dólares nada más en las mafias que se descubren es así mensuales 10 millones es así entonces nosotros estimamos estimamos nosotros que de los 3 millones 200 mil quintales promedio que produce nuestro país alrededor alrededor de millón y medio de quintales se van para allá alrededor y luego se convierte en café Colombia de exportación café Don Valdez Ramón Pérez etcétera etcétera el país no tenemos duda es que es un tema de soberanía entonces es una batalla multifactorial es una batalla que tiene elementos muy complejos articulados que no son medidas aisladas y por eso nosotros tampoco tomamos medidas aisladas esa medida que toma el presidente de proteger el salario no es una medida aislada esa es una medida que va acompañada de carne de la patria que va acompañada de ampliación de CLAP que va acompañada de pago digital que va acompañada de fortalecimiento de las reservas internacionales que va acompañada de la puesta en marcha de la criptomoneda el petro que va acompañada de medidas de relación con otros países que también están viviendo tragedias similares a las nuestras pero que tienen potencial y son aliados de Venezuela o sea vienen Mario desde el barrio desde el barrio desde la cuadra donde está la vecina a veces molesta porque no le llegó la pimpina de gas porque y como decía un compañero allá en Chabasquén es que aquí se va la luz antes no se iba la luz dice él aquí antes no se nos iba la luz ahora se nos va todos los días pero es que antes no se nos iba porque no teníamos y antes no hacíamos cola para comprar gas porque no teníamos cocina de gas cocinábamos con leña ahora sí tenemos cocinita porque Chávez nos trajo cocinita Chávez nos metió lupa allá atrás Chávez nos dio un telefonito también ahora ¿me entiendes? y nos podemos hablar por la voz y nos podemos mandar mensajitos y foticos etcétera o sea la revolución alcanzó estándares que no puede perder eso sí lo tenemos claro o lo subimos y lo mejoramos o por lo menos lo mantenemos ahorita estamos en una batalla para tratar de mantenerlo para tratar de mantenerlo y hay que ver lo que se ha batallado cosas que no podemos decir aquí Mario pero eso no es suficiente entonces tenemos que darle muchísimo más tenemos que largar el resto ya estamos culminando ¿qué se define el 20 de mayo? el 20 de mayo es para nosotros un punto de quiebre un punto de quiebre en el proceso político histórico del país y es un punto de quiebre por múltiples razones un punto de quiebre por la razón de que definitivamente va a insurgir va a insurgir una nueva cultura económica y modelo económico del país Mario no tenemos duda va a insurgir va a insurgir una nueva fuerza política del país con mayor conciencia porque se curtió en el combate vivió el combate y alcanzó una victoria que va a ser de verdad una victoria épica épica va a haber una nueva cultura política del país y yo creo que se va a dar un proceso de consolidación de consolidación del modelo económico que vamos a ir construyendo que con toda seguridad va a permitir que la radicalización en medidas que el compañero presidente ha venido tomando se fortalezca esas medidas se van a tener que fortalecer y por supuesto vamos a estar preparados porque el enemigo no es mucho pues el enemigo con el perdón de los de los que tienen discapacidad el enemigo no es lerdo no está ahí estático el enemigo es dinámico pero yo creo que el quiebre histórico se va a dar por el contundente golpe para graficarlo de la manera más sencilla en el hígado que va a recibir el modelo capitalista yo creo que este 20 de mayo es para nosotros la gran batalla nosotros siempre hablamos de las grandes batallas nunca antes habíamos enfrentado una batalla tan dura tan cruenta como esta nunca antes incluyendo la pérdida física de nuestro querido hermano y amado comandante líder de esta revolución Hugo Chávez que desde el momento en que él murió en que el comandante no fue físicamente con padre arreciaron arreciaron pero terriblemente pero nos enseñó ese escenario y fíjate por qué pongo ese punto de referencia por qué pongo el punto de referencia de la partida de Chávez es que esta guerra la estamos liberando sin él sin él físicamente que ya es bastante la estamos liberando con la moral que nos dejó con la fuerza que nos dejó con los esquemas de lucha que nos enseñó con la metodología que nos mostró y que nos puso ahí en el camino ¿me entiendes? entonces no es fácil no es fácil cuando él estaba uno conseguía por allí tal estilo otro y bueno y de repente el enemigo tampoco había cogido fuerza el enemigo también cogió fuerza y el enemigo tiene una situación mucho más difícil ahora se le está complicando porque estamos aprendiendo y no hay cosa más peligrosa que un enemigo arrinconado y ellos se sienten arrinconados no por nosotros se sienten arrinconados por los pueblos del mundo Mario que ya no pueden ocultar la flagrante violación que han hecho de los derechos civiles humanos naturales a los pueblos de Brasil de Argentina de Libia de Turquía incluso de Rusia de China de Corea de Ecuador de Perú de Colombia no lo han podido ocultar de Europa Mario ¿dónde está la Europa insurgente de la década de los 80 próspera de la década de los 70 y los 80 ¿dónde está? en la ruina ¿culpa de quién? culpa de un modelo loco y ahora que se aceleró mucho más con este actor que está asumiendo el gobierno de los Estados Unidos mucho más van a reventar Europa rapidito tú sabes que ellos sacaron un informe rapidito que quiero que me dé tu opinión sobre esto sacó un informe en la vocera norteamericana en la ONU sacando todos los países o sea una relación de países y su apoyo total que en el contexto general en el promedio da un 35% de apoyo de todos los países del mundo Estados Unidos la declaración dice algo así nosotros que pagamos tanto en la ONU ¿verdad? que somos los máximos contribuyentes en la organización de Naciones Unidas nos sentimos decepcionados el chantaje el chantaje por medio pero lo peor de todo es que Zaharova la vocera rusa dice sí está bien ustedes supuestamente son el mayor contribuyente pero son los que menos pagan los que menos pagan los más morosos y además Naciones Unidas por su carta fundacional no debería tener la sede en uno de los países que participó en el conflicto y está en Nueva York ese es un punto de partida que hay que tener también Chávez lo dijo ese es un punto de partida que hay que tener la sede no debería estar ahí tenía que estar en otro país que no sea ni siquiera de los cinco que bueno que son los los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Defensa yo creo Mario que el 20 de mayo para nosotros significa eso el quiebre histórico pero un quiebre histórico que va a permitir un proceso de profundización de nuestra revolución de consolidación del proceso revolucionario y que con toda seguridad esa esa pata que todavía de la mesa de la revolución falta por consolidar que es la la pata de la economía pues que sostiene toda la revolución esa pata va a insurgir va a insurgir porque ya ha dado señales importantes pequeña 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 pero ha dado señales importante aprendimos a producir sin recursos estamos aprendiendo y vamos a aprender mucho más y van a llegar más recursos yo mediante y con el esfuerzo de todos se dio aquella famosa frase del comandante Chávez póngame a cero el petróleo y no nos van a derrocar y lo que decía el comandante Fidel también cómo producir más con menos estamos aprendiendo eso ya la cultura del derroche eso no existe el fiado se murió se fue para Miami se quedó allá ahora hay que trabajar hay que producir y yo creo que este 20 de mayo es la gran oportunidad de mostrarle al mundo que otro modelo si es posible y este y este 20 de mayo Mario no tengo duda que la revolución bolivariana saldrá altísimamente fortalecido se consolidará el liderazgo bien merecido que el compañero Nicolás ha venido forjando forjando desde las catacumbas de verdad desde ahí desde el basurero desde el basurero allí que nos han querido meter con el incendio de escuelas de empresas de autobuses de muerte de ese escenario de basura que nos quisieron meter debemos venir subiendo impecable como la garza blanca caminando en el estiércolero pero con el pecho en chivo y la mirada altiva muchas gracias a Wilmer Castro Soteldo nos vemos el próximo sábado que va a haber otra entrevista interesante chao